Quiero dedicarte a esta canción y decir salud para nosotros Porque eres valiente al regresar a lo que tocan tú Cuando sé que hay heridas en tu inmenso corazón Corazón, benditas No hay que ser regalarte el sol Cuando sé que hay heridas en tu inmenso corazón Corazón, benditas No hay que ser regalarte el sol Cuando sé que hay heridas en tu inmenso corazón Música Quiero confesarte una vez más, más cuestionamos mi presión, porque no soltamos el nacimiento de mi solo corazón. Música 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 Música